Hola, ¿sabías que los suplementos alimenticios constituyen una empresa que, según datos de Grandview Research, constituyen un valor aproximado de 150 billones de dólares? Lo más interesante es que la mayoría de los suplementos que se venden carecen de estudios aleatorizados o estudios científicamente válidos que avalen su eficacia. Por eso, en el episodio de hoy platicamos con el Dr. Antelm Pujol, quien es especialista en la formulación de suplementos y además en la revisión de la evidencia científica que acompaña a cada uno de estos. Te invito a ver la entrevista con Antelm para que descubras qué suplementos en realidad tienen evidencia científica para cuatro diferentes dominios. La pérdida de grasa o la quema de grasa, el rendimiento cognitivo, la hipertrofia o ganancia de masa muscular, así como para el descanso. Seguro que vas a encontrar este episodio muy interesante. Y antes de irnos a la entrevista, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y darle clic a la campanita para que te avise sobre todas las novedades de Neurosapiens. Nos vemos en un rato. Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Insights, donde platicamos con expertos reconocidos a nivel mundial en temas de salud y bienestar. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe el Dr. Antelm Pujol. ¿Cómo estás Antelm? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas, Mauricio. Muy buenas a todos. Es un auténtico honor estar aquí en Insights con todos vosotros. La verdad que estoy ilusionado, tengo muchas ganas y nada, a punto de aportar la máxima información posible, como siempre. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Me gustaría que el tema de hoy, pues digo, hay muchas cosas que podemos platicar sobre el tema de fitness, que es como donde te mueves principalmente. Pero bueno, me gustaría que algo que tú te has dedicado mucho, que es a la suplementación deportiva, pues fuera un poco de lo que nos hables el día de hoy. Pero primero, pues me gustaría que nos empezaras comentando un poquito de cómo entraste a trabajar con esto, sobre tu formación profesional, etc. Vale, perfecto. Pues mirad, yo para los que no me conozcáis, como muy bien ha dicho Mauricio, mi nombre es Antelm, soy graduado en medicina y cirugía, me estoy especializando en endocrinología y nutrición y también soy formulador de suplementos para Efficient Science, que es una marca que estamos en España con vistas de proyectarnos al mundo, como decimos nosotros. Y nada, yo empecé en este mundo básicamente también como usuario, como un consumidor, como somos todos. Y la idea surgió en que en la industria de los suplementos veíamos que las cosas se podían hacer mejor, que quizás las formulaciones no estaban basadas en evidencia científica o que, por ejemplo, las materias primas de algunos productos no eran de la calidad suficiente. Y a partir de esa idea y de esa filosofía, yo junto a un amigo intentamos crear Efficient Science, que es esa empresa que, como digo yo, es una empresa dedicada por y para las personas, para crear los suplementos que, como consumidores, siempre hemos soñado consumir, ¿vale? Porque al final, yo lo digo, yo soy un friki de esto, yo soy un fanático, a mí me encanta esto. Y el hecho de poder tener un papel en blanco y crear los suplementos que siempre he soñado, pues para mí era algo increíble, ¿no? Y al final, pues con trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, lo hemos conseguido y a día de hoy tenemos más de 30 productos en el mercado y, como digo, pues con previsiones de proyectarnos al mundo, que es algo que obviamente siempre hace una ilusión increíble. Claro. Oye, y además yo creo que dentro de todo lo, pues los mitos que existen en el mundo del fitness, particularmente la suplementación, es como de los más complicados y a lo mejor como que el que más daño en términos económicos al menos puede llegar a ser, ¿no? Porque pues la gente puede gastar muchísimo en algo que a lo mejor ni tiene buena evidencia o de plano ni sirve. Exacto. Pues esto es buenísimo en el sentido de que, pues puedas tú crear las formulaciones que sepas con anterioridad que tienen esta evidencia y que puedan ser como los mejores para ciertos objetivos, ¿no? Exacto, exacto. Y además aquí hay también algo muy interesante, que en Efficient Science siempre intentamos hacer, o sea, siempre intentamos dar muchísima información. Y os explico, al final las redes sociales tienen un papel muy importante en nuestro día a día y cada día o cada vez cuando hay un lanzamiento de algún producto, yo me dedico a hacer un post muy amplio donde explico en qué contextos este suplemento concreto puede tener beneficios y en qué contextos no. Al final, nuestra intención siempre también, obviamente que como empresa nos interesa vender, esto está claro, aquí no voy a vender la moto a nadie, pero también lo que queremos es informar. El primer mensaje es información y con cada lanzamiento, y podéis ir a mi página de Instagram, con cada lanzamiento de un producto hay una descripción del producto donde hablo en qué contextos tiene sentido, en qué contextos no, y es que esto me viene hoy perfecto, porque hoy por ejemplo hemos sacado un producto que más grasas, ¿vale? Un producto destinado a ayudar con la pérdida de peso. Y en este producto, las dos primeras diapositivas de la presentación del post de Instagram y en la descripción del post, ya comento que sin un déficit calórico, ni este, ningún otro suplemento va a conseguir que pierdas grasa. Por tanto, nuestra filosofía siempre está basada en evidencia científica, y es que es exactamente así, y siempre ponemos mucho énfasis en la importancia de la nutrición, el entrenamiento y el descanso. Y no es algo que solo digamos, sino que lo hacemos, y lo hacemos con estas publicaciones donde ponemos tanto énfasis en lo que realmente o lo que también y principalmente es importante. Claro. No, eso está buenísimo, porque además yo creo que a lo mejor a veces la gente podría pensar que, pues, si tú tienes una empresa, entonces ya es 100% vender, ¿no? Y eso la verdad es que es un mito. Tú puedes, claro, que querer vender, pero uno puede hacerlo con productos correctos o con engaños, ¿no? Exacto. Y de alguna manera está peleado. Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que la honestidad y la sinceridad se aprecia. Y creo que esto es algo también bonito, ¿no? De cómo llegar a las personas, y llegar a través de la información, a través del rigor. Yo creo que eso es importante. Claro. Oye, Antelm, ¿y qué podemos, ya como que entrando en tema, pues, ¿cómo podríamos definir un suplemento? ¿Qué tan importantes o necesarios son? Vale. Este tema general sobre los suplementos, ¿qué de ellos? Genial. Es verdad, y esta es una pregunta muy buena, ¿eh? Porque dentro de los suplementos encontramos una gran variedad de productos, porque al final, por ejemplo, la proteína, una proteína, un concentrado de proteína de calidad, podría considerarse un alimento. De hecho, cuando miramos la clasificación de alimentos y vemos algunas organizaciones cómo catalogan ellos un alimento, un suplemento de proteínas, un concentrado de proteínas sería un alimento, ¿vale? Por tanto, este concepto de suplemento es un concepto muy amplio y a veces es muy difícil de definir, ¿vale? Y eso también creo que es importante, porque al final la proteína, que quizás es el suplemento más conocido, puede considerarse un alimento, ¿vale? Y eso creo que es importante comentarlo, ¿vale? Dicho esto, los suplementos, la importancia, pues, como digo yo, es una importancia relativa. ¿Por qué? Pues básicamente porque nosotros sabemos que lo principal, lo principal es, como he dicho anteriormente, entrenamiento, nutrición y descanso. Bueno, estas son las tres patas de un taburete, que tienen tres patas, pues son las tres patas para una buena salud. Pero luego también, obviamente, tenemos suplementos que, obviamente, que nos pueden ayudar. Y yo siempre lo digo, hay como la tendencia de decir, no, los suplementos no valen la pena, o los suplementos, y aquí darles importancia. Y yo considero que sí que tienen importancia. Y te pondré un ejemplo muy práctico. La melatonina, ¿vale? La melatonina es un suplemento que para esas personas que tienen problemas para dormir, se ha demostrado y tiene una cantidad de evidencia brutal en que nos ayuda a mejorar la cantidad y la calidad del descanso. Claro, si yo hago hábitos para la mejora del sueño y, además, implemento melatonina y resulta que tengo un buen resultado, pues, oye, el impacto que tendrá este suplemento en la salud será muy importante, porque el descanso es muy importante. Me explico, por tanto, claro, al final, como la clasificación es tan amplia de suplemento y encontramos un abanico tan grande de ingredientes, pues, hay que matizar mucho y hay que contextualizar mucho. Pero yo creo que teniendo claro que las bases es alimento, es alimentación, entrenamiento y descanso, teniendo claro eso, también tenemos que tener claro que hay algunos suplementos que, claro, que nos pueden ayudar, sin duda. Claro. Sin embargo, no hay que tomarlos ni como, a lo mejor, 100% indispensables ni, además, como suficientes, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Yo, por eso, muchas veces, bueno, de hecho, hoy en el quema grasa lo comentaba abiertamente y decía que, claro, si tu nutrición no está destinada a la pérdida de grasa, independientemente que tú te tomes un quema grasa, por muy bien formulado que esté y por muy buenos ingredientes de calidad que tenga, no te va a hacer nada, ¿no? Por tanto, al final, es el plan, ese plan, tanto de entrenamiento, como nutrición, como descanso, como suplementación, tienen que ir encaminados a un objetivo común. Así que esa es la cuestión. Claro. Yo a veces he pensado, pero solo de forma como que yo mismo razonando, y a lo mejor tú me puedes sacar de la duda, que a lo mejor incluso la manera más correcta de llamarles es complementos y no suplementos. Me gusta, me gusta este matiz que le has dado, sin duda, ¿eh? Yo creo que realmente sí es un complemento a todo lo que estamos comentando. Sí que es verdad que algunos, por ejemplo, como la proteína, ¿no? Podría ser considerado como, por ejemplo, la carne, casi, casi, o como algún derivado lácteo, como, por ejemplo, un yogur o un queso proteico o algo así, pero sí, sí, complemento me parece un excelente nombre, sin duda. Ok. Yo lo pensaba porque creo que la misma palabra da como que una idea un poquito más precisa, ¿no? Sí, sí, sin duda. Oye, Antelm, ¿qué te parece si, me gustaría que, digo, de manera muy breve a lo mejor, nos platicaras sobre algunos de los suplementos como más, ¿qué será? Con mejor evidencia para cuatro áreas, y a lo mejor unos dos o tres de los más famosos, pero que ya sabemos que no hay como gran cosa o que de plano no sirven, ¿no? Vale, perfecto. Yo creo que sobre esto, muy general, ya la gente puede ir a buscarte y a buscar ya los, en tu contenido ya de manera más específica. Perfecto, perfecto. Pues, ¿qué tal si empezamos platicando por estos que tú mencionabas, por los que son para quemar grasa? Luego son muy famosos estos que tienen efedrina y varias sustancias ahí, que creo que además en general todas son simpaticomiméticas o que activan al organismo. ¿Cómo está en esta área de quema de grasa el tema? Así es, así es, muy buen matiz. Aquí siempre también tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablamos de suplementos, obviamente, y hago este matiz porque considero que es importante, siempre estoy hablando de suplementos que no estén en la lista de sustancias prohibidas por la UADA, ¿vale? La UADA es la Agencia Mundial Antidopaje y desde Fish and Science, como yo personalmente, nuestra misión también es favorecer el deporte limpio de sustancias dopantes y eso es muy importante, ¿vale? Porque algunas veces el concepto de suplemento, algunas personas no lo tienen del todo claro, ¿no? Por tanto, si está en la lista de la UADA, ya no es un suplemento, es una sustancia dopante y la mayoría de sustancias dopantes acostumbran a ser o ilegales o alegales o, por tanto, ahí es un tema donde, obviamente, nosotros no entramos porque nuestra ética va en contra del dopaje, ¿no? ¿Y por qué comento eso? Porque algunos productos quema grasas, de forma anteriormente, cuando no había tanta regulación o en algunos países, contienen sustancias dopantes como, por ejemplo, la efedrina. La efedrina está considerada una sustancia dopante, ¿vale? Y sí que es verdad que es un simpático mimético que funciona, que tiene efecto de la pérdida de grasa, pero también que es una sustancia dopante y las sustancias dopantes tienen un potencial de efectos secundarios mucho mayor que las sustancias que no son sustancias dopantes, ¿no? Dentro de las sustancias que no son sustancias dopantes y que podríamos utilizar para la pérdida de grasa, a mí me gustaría destacar tres, ¿vale? Que son las tres que tienen mayor evidencia, ¿vale? La cafeína, ¿vale? Que la cafeína es como omnipresente porque está en todos los lados, ¿no? Porque hablas de rendimiento deportivo, cafeína, rendimiento cognitivo, cafeína, pérdida de grasa, cafeína. Es como está en todos lados, pero sí. La cafeína, también el extracto de té verde, concretamente las equinocatecogallicotaquinas del té, ¿vale? Es una pequeña fracción del té, E-T-G-T del té, ¿vale? Y luego tenemos la p-sinefrina. Estos tres ingredientes serían los principales que tienen evidencia científica en cuanto a la pérdida de grasa, ¿vale? Básicamente la cafeína actuaría por distintos mecanismos, principalmente, como muy bien has dicho, es un simpático mimético, activa la liberación de las catecolaminas. Las catecolaminas son importantes para la lipólisis, que es una de las fases de la pérdida de grasa. Las fases de la pérdida de grasa son tres, lipólisis, transporte y beta-oxidación. Por tanto, la cafeína sobre todo intervendría en la lipólisis, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el extracto de té verde, es muy interesante combinarlo con la cafeína. ¿Por qué? Pues básicamente porque el extracto de té verde sí que es verdad que tiene distintas funciones y tiene múltiples funciones, pero principalmente quiero destacar que el extracto de té verde inhibe la enzima que degrada las catecolaminas, ¿vale? Por tanto, el extracto inhibe la enzima COMT, ¿vale? C-O-M-T, inhibe esta enzima y esta enzima es la principal encargada de degradar las catecolaminas. Por tanto, si estoy inhibiendo la enzima que degrada catecolaminas, estoy aumentando la cantidad de catecolaminas. Por eso, cafeína y té verde es como una combinación perfecta, ¿vale? Porque estoy aumentando las catecolaminas por un lado y por el otro estoy inhibiendo la degradación de estas catecolaminas. Por tanto, es un combo bastante top. Y luego, por último, la p-sinefrina. ¿Por qué considero que es muy interesante? La p-sinefrina actúa de forma localizada sobre los receptores beta-3, ¿vale? Que son parte de los receptores adrenérgicos. Tenemos alfa y beta. Dentro de alfa, principalmente alfa-1 y alfa-2. Dentro de beta, beta-1, beta-2 y beta-3. Pues la p-sinefrina actúa sobre beta-3 y beta-3 es específico de tejido graso y tejido muscular. Cuando activamos beta-3, activamos también la lipólisis, ¿vale? Y por tanto, fijaros, actúa de forma muy específica. ¿Y qué nos permite? Nos permite que, por ejemplo, es un suplemento que no aumenta ni la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Y es un suplemento muy interesante porque, por ejemplo, hay personas con presión arterial elevada o que por lo que sea entrenan por la noche y no quieren tomar un suplemento que les aumente el nivel de activación y demás, pues la p-sinefrina es perfecta, ¿vale? Por tanto, tenemos estos tres ingredientes que son los que han mostrado mayor evidencia en humanos para la pérdida de grasa. Y, por ejemplo, son los tres ingredientes que contiene nuestro quemagrasas, ¿vale? Ok, ok. Así que este es un poco el razonamiento. Yo, Mauricio, si yo me enrollo mucho, tú córtame, ¿eh? No, no, no. Está buenísimo. Nada más quiero que... Fantástico, fantástico. Si me permites, de repente aclarar una cosita técnica nomás. Catecolamina, sonora, adrenalina, adrenalina, dopamina, tres grupos de sustancias sobre los que hablaba Antel. Y esto... Lo hago nada más para aclarar un poquito si por ahí la gente que lo vea no está muy familiarizada con el tema. Claro, claro. Genial, genial. Bueno, en cuanto a la quema de grasa, perdón, nos hablas de estos tres con buena evidencia. Antes de pasar a otro grupo, me gustaría que nos platicas sobre la glutamina. Vale, perfecto. Es como de lo que se ha hablado mucho, mucho tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Mira, la glutamina es un aminoácido, ¿vale? Y básicamente... Es curioso, ¿eh? Porque la glutamina es un suplemento que clásicamente o anteriormente se ha vendido como un recuperador muscular, ¿no? Se utilizaba un razonamiento erróneo y es muy sencillo de entender. La glutamina es uno de los principales aminoácidos que está en el músculo, ¿vale? Y había algún estudio que mostraba que en atletas que entrenaban durante bastante tiempo había una deflexión de glutamina. Y aquí algunas empresas te intentaron vender, decirte, no, tienes que tomar glutamina porque es un aminoácido muy importante y como con el ejercicio se disminuye la cantidad de glutamina, pues tú la tienes que aportar de forma extra. Y por eso siempre han vendido la glutamina como un recuperador. Y la realidad no es así. Os explico por qué. La glutamina también la encontramos, por ejemplo, en un suplemento de proteínas o la encontramos cuando comemos carne, huevos, lácteos... Cualquier fuente de proteína de calidad tiene una cantidad importante de glutamina. ¿Y qué vemos? Que si, por ejemplo, tú te tomas un batido post-entrenamiento, no necesitas tomarte una glutamina extra, que con esa cantidad, los 20-30 gramos de proteína de tu post-entreno, ya estás recuperando esos niveles de glutamina. ¿Vale? Por tanto, lo que se ha mostrado es que la glutamina incluso es inferior para la síntesis proteica. Os explico. La síntesis proteica es el proceso, entre otros, para la recuperación muscular. ¿Vale? Es el tema de regenerar y crear nueva masa muscular. La síntesis proteica, lo que vemos es que cuanto mayor cantidad de aminoácidos y mayor diversidad, mejor. Si yo solo estoy aportando un aminoácido como es la glutamina, obviamente esta síntesis proteica se va a ver perjudicada. Claro. Por tanto, si tengo que escoger entre comprar glutamina o comprar un suplemento de proteínas, pues claramente el suplemento de proteínas gana por goleada. ¿Vale? Exacto. Y luego, ¿en qué contextos tendría la glutamina? Bien, la glutamina también tiene una importante función y sobre todo a nivel intestinal. Las células de nuestro intestino y de nuestro estómago se regeneran muy rápidamente. ¿Vale? Y uno de los principales aminoácidos que se necesita para esta regeneración es la glutamina. Por tanto, las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal como una colitis ulcerosa, como también una enfermedad de Crohn o enfermedad por reflujo gastroesofágico con gastritis o incluso helicobacter pylori pueden ser contextos donde la glutamina podría ayudarnos. ¿Vale? Pero como veis, es un suplemento más enfocado a la salud intestinal y cuando hay una patología de base en personas sanas sin patología intestinal no tiene mucho sentido. Y luego, un pequeño matiz, en el hospital también utilizamos la glutamina en contextos de hipercatabolismo, sepsis, grandes quemados, pacientes oncológicos. En estos contextos también utilizamos glutamina, pero como veis, ya se alejan un poco de nuestro ámbito. Claro, del propósito con el que se vende. Exacto. Me confundí, te pregunté por el que quería como hablar en masa muscular, pero no importa. No importa. Dentro de quema de grasa te quería preguntar por carnitina, pero ya tenemos a la glutamina también más desmenuzada. Perfecto, perfecto. Mira, pues si quieres hablamos de la L-carnitina, la L-carnitina, mirad, yo siempre os cuento un poco o intento hacer el mito, desmontar el mito y luego explicar el razonamiento científico, que creo que es un poco la forma de hacer, igual que hemos hecho con la glutamina. Con la L-carnitina lo que pasa es que, para que nos entendamos, la L-carnitina, su función en el cuerpo es ayudar a coger las grasas y meterlas en las mitocondrias para llevar y hacer la oxidación de las grasas. Recordemos, pérdida de grasa, tres procesos, lipólisis, transporte, oxidación. Claro, algunas personas decían, bueno, si yo tomo L-carnitina y estoy aumentando la cantidad de transportadores que entra en la grasa, estaré quemando más grasa. Este era el razonamiento por el cual te intentaban vender la L-carnitina, ¿vale? Y la realidad, y la realidad es que vemos que por mucho que tú metas más transportadores en la mitocondria, no hay tanta grasa por meter, es decir, por mucho que tú facilites ese transporte no significa que ese transporte se vaya a facilitar o tengas que quemar más grasa, ¿vale? Y eso es precisamente lo que hemos visto en los estudios. De hecho, creo que el mes de agosto de 2020 salió una revisión sistemática hablando de la L-carnitina y decía que en personas sanas la L-carnitina no producía una mayor pérdida de peso. Pero, y aquí quiero hacer un matiz, hay tres contextos donde la L-carnitina nos podría ayudar, ¿vale? Son contextos de hiperinsulinemia que esto, para que nos entendamos, sin sustancias dopantes no es fácil de hacer, ¿vale? Por tanto, es un contexto donde no lo recomiendo. Además, también tiene que ser durante un largo periodo de tiempo y solo hay evidencia en personas con sobrepeso y obesidad. Por tanto, si tienen que dar estos tres contextos para que la L-carnitina produzca un efecto, un poco efecto en la pérdida de grasa. Por tanto, como veis, es un suplemento poco interesante, ¿vale? Tenemos otros suplementos como los que he comentado que tienen mucha más evidencia, que son más fáciles de utilizar y que funcionan mejor. Buenísimo. Pues ahora sí, ya nos diste un buen panorama sobre los suplementos relacionados con la quema de grasa. ¿Qué te parece si igual nos platicas un panorama general? En este caso, sobre aquellos relacionados con hipertrofia. Perfecto, perfecto, genial. Dentro de los suplementos de la hipertrofia, claro, aquí también a veces es difícil, ¿no? Porque a veces hay suplementos que de forma indirecta nos pueden ayudar a mejorar esa ganancia de masa muscular, ¿no? Por ejemplo, si me viene a la cabeza la melatonina, y hay bastante evidencia, claro, exacto, un atleta que duerme bien es un atleta que potencialmente se va a recuperar mejor, va a rendir mejor y va a ganar más masa muscular, Por tanto, a mí muchas veces cuando me dicen un suplemento que no sea la proteína para mejorar la hipertrofia, digo la melatonina y la gente se sorprende, pero es, claro, es para recalcar la gran importancia del descanso en la recuperación muscular, pero bueno. Tal vez sea más preciso hablar de síntesis proteica, ¿no? En vez de hipertrofia. Exacto, es un buen matiz. Mira, por ejemplo, yo aquí os diría sin ninguna duda la proteína, ¿vale? Y aquí voy a aprovechar para también daros información, como hablábamos de la síntesis proteica, cuantos más aminoácidos haya mejor y aquí ya podéis entender que un suplemento de proteínas, un concentrado, un aislado o un hidrolizado, el que queráis, va a ser siempre más efectivo para aumentar la síntesis proteica que un suplemento de aminoácidos esenciales, ¿vale? Porque claro, una proteína completa contiene los aminoácidos esenciales y los no esenciales, ¿vale? Y eso para la síntesis proteica se ha demostrado que es mejor y más beneficiosa, ¿vale? Luego tenemos, obviamente, que se hemos quedado que la proteína es mejor que los EAs, ¿vale? Que son los aminoácidos esenciales y estos dos son mejores que los BCAs. De hecho, los BCAs tienen un impacto muy bajo en la síntesis proteica, por tanto, ahorraros el dinero de los BCAs, ¿vale? Ya, importante también, aprovecho para meter esto, que creo que es importante, por tanto, ya tenemos la proteína que sería el principal, el principal regulador de la síntesis proteica, sí, y yo creo que es como el suplemento básico, ¿no? Que el primero que nos pega a la cabeza es la proteína que ahora digo que casi, casi lo podríamos considerar como un alimento. Y luego también, dentro de hipertrofia muscular, aunque aquí sí que nos vamos fuera de la síntesis proteica, yo destacaría aquí el papel de la creatina, ¿vale? que sí que es un suplemento muy consumido, muy popular y realmente es un suplemento a la creatina que desde los años 60 tenemos evidencia científica y es concretamente el suplemento con mayor evidencia científica y que además tenemos que tiene un efecto considerable. sí que es verdad que tenemos personas que son no respondedoras, ¿vale? Entre un 10 y un 20% exacto, entre un 10 y un 20% no responden a la creatina, pero la gran mayoría de las personas sí que responden a esta y es un suplemento que vale la pena que es como digo yo, bueno, bonito y barato, ¿vale? ¿Qué función tiene la creatina? Pues tiene unas cuantas, yo voy a destacar dos. La primera es que la creatina a nivel molecular nos permite nos permite dar grupos fosfato, es decir, cuando hacemos un entrenamiento de alta intensidad lo primero que utilizamos no es ATP, es decir, lo primero que utilizamos, perdón, es ATP que obtenemos a partir de la vía de los fosfatos, ¿vale? Y la creatina nos ayuda a almacenar esos grupos fosfatos que son importantes para la obtención de energía en los primeros segundos de un ejercicio de alta intensidad y eso va a ser importante como os digo en ejercicios de alta intensidad. Esto sería la función número 1 y la función número 2 es que la creatina aumenta la cantidad de agua de dentro de la célula, ¿vale? Y eso puede aumentar la tensión mecánica de la célula y ese aumento de tensión mecánica puede amplificar la respuesta a la tensión mecánica generada por el ejercicio físico y por eso se ve también que en algunos estudios la creatina aumenta también las ganancias de masa muscular. Por tanto, es un suplemento top. Perfecto. Algo que creo que siempre tiene duda la gente es qué tan importante es el momento de la creatina y si se cicla o no. Son como los dos que he visto. Qué buena. Esa es una excelente pregunta. Mira, para contestar esta pregunta se entiende muy fácilmente cuando entendemos cómo funciona la creatina. Para que la creatina ejerza esos dos efectos que os he comentado anteriormente necesitamos saturar a la célula. ¿Qué significa saturar a la célula? Significa que la célula tiene como unos niveles de creatina. Pensad como si fuera un coche que le llenas el combustible, que llenas el tanque de combustible. Pues la célula tiene lo mismo, tiene un tanque de creatina y lo que necesita la célula es que estos niveles estén saturados, estén siempre al máximo. Ahí es cuando vamos a encontrar los beneficios de la creatina. Por tanto, si ya entendemos esto, el hecho de hacer descansos no va a tener sentido porque dejamos de saturar la célula y por tanto dejaremos de tener los efectos de la creatina, esto uno, y luego ciclarla. No hay problema, se ha visto que el uso crónico de la creatina no tiene un impacto negativo para nuestra salud. De hecho, todo lo contrario, es importante mantener esos niveles de creatina saturados en la célula para tener los beneficios de esta. Y me diréis, ¿con qué cantidad puedo saturar los niveles? Pues es muy fácil, 0,1 gramos de creatina por kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, persona de 70 kilos, 7 gramos, persona de 80 kilos, 8 gramos. Y esto, cada día de forma continuada y ya está. Así de sencillo, ni protocolos de carga, ni nada. Y luego, el momento del día no importa porque lo que importa es que esté saturada la célula. De manera crónica, no aguda. Exacto, ahí está el punto. Genial. Y claro, por eso que no importa si te lo tomas por la mañana, por la noche. Yo personalmente me lo tomo por la noche porque es el momento donde tiendo más a acordarme. ¿Vale? Así que ahí está. Yo creo que a veces vale más la pena que tus horarios acomoden y que no se te olvide, que no se vaya o que se acomode con tus comidas que si va con tu entrenamiento o no entonces, entiendo. Exacto, totalmente. De hecho, algunos estudios han comparado el momento de la ingesta y han visto que no hay beneficios, por ejemplo, en tomarla post-entrenamiento o pre-entrenamiento. Por tanto, lo importante, lo más importante es tomarla y no olvidarnos de tomarnos la creatividad. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si pasamos al tercero de estos cuatro, de estas cuatro áreas de suplementación que me gustaría que nos platicaras sobre aquellos asociados con el desempeño cognitivo que les últimamente han cobrado como mucha fama los no trópicos? ¿Qué sabemos sobre esto? Fantástico. Esto es una excelente pregunta y me gusta mucho porque al final yo también lo explico, yo en mi caso como médico y además investigadores, personas que trabajan en oficinas y demás, al final la gran mayoría de nosotros nos ganamos la vida con el cerebro, con la cabeza, con nuestras ideas, exacto. Y muchas veces digo, ostras, nos suplementamos para ir al gimnasio para una hora del día y luego estamos trabajando 8, 10, 12 horas y no utilizamos ningún tipo de suplemento cuando realmente es una área donde también nos pueden ayudar. ¿Vale? Y bueno, dentro de los neotrópicos la verdad es que es un área donde quiero destacar que nos falta mucha evidencia, ¿vale? Estamos, como digo siempre, en los estadios iniciales de conocer más sobre las sustancias neotrópicas, ¿vale? Yo primero, la que primero os comentaría y la que es la más utilizada es la cafeína, ¿vale? Que ya os he comentado que funcionaba perfectamente para la pérdida de grasa y para el rendimiento cognitivo también. Básicamente la cafeína en cuanto a rendimiento cognitivo actúa de dos formas, bloquea los receptores de adenosina y el bloqueo del receptor de adenosina lo que nos permite es no quedarnos dormidos, ¿vale? Y estar más despiertos y luego a través de esto también se aumenta la secreción como hemos comentado anteriormente de las catecolaminas y las catecolaminas por el hecho de ser simpaticomimétricas nos despiertan un poquito más. Todo esto en los estudios se ha visto que aumenta nuestro foco de atención, nuestra capacidad de rendir en un esfuerzo cognitivo que las personas, por ejemplo, en algunos estudios se ve que las personas que toman cafeína cometen menos fallos en problemas de cálculo por ejemplo que las personas que no la toman, ¿vale? Y ahí me parece muy importante y como extra para deciros, para daros un extra de valor a esa información deciros que la combinación de cafeína con L-teanina que la L-teanina es un aminoácido, ¿vale? La combinación de cafeína con L-teanina conseguimos un mayor efecto de la cafeína, es decir, se potencian los efectos positivos y se reducen los efectos negativos, ¿cuáles pueden ser los efectos negativos de la cafeína? Pues bien, como buen simpático mimético que es, si te pasas con la dosis puedes estar un poquito más nervioso, ¿vale? Ahí está el efecto exato, el efecto negativo, pero si en cambio usas una dosis correcta de cafeína y le añades L-teanina lo que viene en los estudios que en esto también hay publicaciones en mi perfil es que la combinación de cafeína con L-teanina es superior al uso solamente de cafeína por sí sola, ¿vale? Así que ya tenéis ese primer suplemento, ese primer combo que puede ser muy interesante. Y luego tenemos una serie de sustancias que aumentan la cantidad de colina, ¿vale? La colina o el sistema colinérgico es un sistema que está implicado en la creación y fijación de memoria, ¿vale? Principalmente entre otras muchas funciones, ¿vale? Pero esta sería una de las principales y tenemos, por ejemplo, sustratos de la colina como la alfa-GPC, ¿vale? Destaco la alfa-GPC porque esta forma de administración de colina pasa de forma más eficiente la barrera hematoencefálica y llega con mayor eficiencia al cerebro, ¿vale? Pues está implicado en procesos de memoria y de condición y se ha visto que las personas que consumen suplementos como alfa-GPC pues tienden a favorecer esa creación de memoria y esa fijación de memoria, Por tanto, el alfa-GPC, por ejemplo, es un suplemento que también considero que es bastante interesante para rendimiento cognitivo y luego, incluso, podríamos hablar de otros como son el Panaginseng como adaptógeno, también bastante interesante, la Bacopa Monieri, también a mí es un suplemento que me gusta mucho porque la Bacopa ha visto que incluso podría elongar las densitas de nuestras neuronas para crear nuevas conexiones y esto es algo que a mí me fascina pensar que pueda tener ese efecto y también por último y para profundizar un poquito más, uno que a mí me gusta mucho es la Asbaganda, ¿vale? La Asbaganda, no sé si os suena, es un extracto de... es un suplemento aquí en España ahora se está popularizando mucho, es un adaptógeno, ¿vale? es también un extracto de planta y la Asbaganda tiene efecto ansiolítico, ¿qué significa? nos ayuda, exacto, en esas épocas donde estamos con mayor estrés, con mayor ansiedad, nos ayuda a relajarnos un poquito más, ¿vale? De tal forma que esto no tampoco termine impactando mucho sobre el desempeño. Exacto, lo que nos consigue es decir, ahí has dado un punto muy importante, por ejemplo, la Asbaganda es un suplemento que funciona bastante bien en esas personas que cuando están de exámenes o cuando están trabajando se ponen muy nerviosas, ¿vale? Es decir, esas personas que ya tienen un grado de activación muy alto, tú no le puedes dar más activación con más estimulantes porque al final los vas a empeorar esa sensación, lo que necesitas es bajar un poco y cuando bajas ese grado de activación y lo optimizas el rendimiento cognitivo va a subir. Por eso es tan importante entender el efecto de las sustancias porque la Asbaganda, por ejemplo, puede ser un suplemento perfecto para aumentar el rendimiento cognitivo en esas personas que tienen más estrés, más ansiedad y que lo pasan peor y se ponen más nerviosas con exámenes o épocas muy demandantes de trabajo. Buenísimo, pues ya sí tienen algunos con algo de evidencia para que tampoco la gente vaya y gaste de más en algunos otros que puedan ni siquiera tener por ahí ningún tipo de estudio previo, de evidencia de lo que sea. Exacto, exacto. Perfecto. Hoy, Antel, pues dejé para el último uno el tema del descanso que, como bien nos has dicho hace un momento, pues va a ser importante para el resto, ¿no? O sea, tanto para el tema de hipertrofia, como nos dijiste, pero también para el desempeño cognitivo, un cerebro que no descansa, pues de poco le sirve. Entonces, ¿qué nos puedes hablar sobre este tema? Qué bueno, qué bueno. De hecho, mirad, yo siempre que hablo del descanso, que es un tema que a mí me gusta mucho y es un tema que considero que la gran mayoría de nosotros no le damos la importancia que se merece, incluso me incluyo yo mismo, aquí tengo que hacer autocrítica, pero es verdad que la gran mayoría de nosotros no le damos la importancia que se merece cuando tiene mucha importancia. De hecho, hay un estudio bastante interesante, publicado en 2020, donde se cogían a hombres que no habían entrenado nunca, se los dirigían dos grupos, ambos grupos se entrenaban, un grupo recibía las medidas de higiene del sueño para mejorar su descanso y otro grupo no las recibía, y los resultados eran que el grupo que recibía educación en la higiene del sueño ganaba más masa muscular y perdía más grasa porque dormían más horas y dormían de más calidad. Y yo, claro, cuando te dicen eso es como en plan de bueno, a veces cuando me pregunto ¿qué puedo hacer para ganar masa muscular y perder grasa a la vez? Digo, dormir mejor. ¿Vale? Esta sería la respuesta porque la evidencia científica nos dice eso, ¿no? Esto en cuanto a composición corporal, luego en cuanto a rendimiento cognitivo, lo has comentado perfectamente, de hecho, se ve que las personas que duermen menor cantidad de horas tienden a cometer más errores, ¿vale? Y esto hay muchas pruebas en pilotos de avión y demás, donde hay bastante evidencia. Y luego, respeto al tema del descanso, yo mirad, ya os he ido comentando algunos suplementos que tienen evidencia. Yo, si nos tenemos que quedar con uno, yo, como ya habéis visto, soy muy fan de la melatonina, ¿vale? Y os explicaré por qué. La melatonina es una neurohormona que está producida en la glándula pineal, ¿vale? Y básicamente, la cantidad de melatonina que tenemos en nuestro cuerpo va a regular los ritmos circadianos, es decir, va a regular cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. ¿Y cómo se regula eso? Pues, ¿cómo sabe el cuerpo qué cantidad de melatonina tiene que producir? Pues, básicamente, mediante la luz. La luz que captamos por la retina manda la información a la glándula pineal y la glándula pineal, según la cantidad de luz, produce más o menos melatonina. Hay menos luz, se produce más melatonina. Que hay más luz, se produce menos melatonina. ¿Vale? Por eso es muy importante que, aunque nos tomemos melatonina, cuando la tomemos, bajemos la cantidad de luz que hay en nuestras casas, no nos expongamos a la pantalla del móvil, esto de estar hablando con tu crash o con el chico o la chica que te gusta por el móvil, pues, puede hacerte no descansar del todo bien por el tema de las luces que tienen muchas pantallas o ver Netflix o la pantalla del ordenador. Pues, aunque tomes suplementación con melatonina, es muy importante los hábitos. ¿Vale? Y ahí está ese punto que también os quería dar. Y en cuanto a la evidencia científica, deciros que, bueno, brutal, la melatonina es el suplemento con mayor evidencia, mejora tanto la cantidad como la calidad del descanso, efectos secundarios, la verdad es que es cuando es usada correctamente, hay muy pocos, tiene un perfil de seguridad muy interesante y quiero destacar un par de cosas. La primera, la dosis. En Estados Unidos hay como la moda de más es mejor, y dan cantidades de melatonina que a mí me parecen una auténtica barbaridad. La evidencia científica nos dice que entre 0,5 a 5 milígramos de melatonina sería la dosis óptima. ¿Vale? Y yo lo explico, más no es mejor, mejor es mejor. ¿Vale? Por tanto, es mejor empezar con una dosis de un milígramo de melatonina y ver cómo responde tu cuerpo que no enseguida empezar con 5 milígramos. Y también os explicaré por ejemplo por qué. Y eso también me permite introducir el segundo apartado. Hay dos tipos de melatonina principalmente, melatonina de liberación rápida y la melatonina de liberación sostenida. Cuando os compréis una melatonina intentad que sea o de liberación sostenida o una combinación de liberación rápida con liberación sostenida. Os explico por qué. La melatonina de liberación rápida genera un pico muy, muy grande. Mientras que nuestra liberación la propia de nuestro cuerpo es más como una meseta sin picos hace así. En cambio, la melatonina de liberación rápida hace así. ¿Cuál es el problema? Que después del pico de la cantidad de melatonina de liberación rápida esta bajada puede nuestro cuerpo interpretarla como me tengo que despertar. ¿Vale? Exacto. Exacto. Y algunas personas que toman melatonina de liberación rápida o que toman mucha cantidad de melatonina ¿vale? Pues se despiertan a medianoche y no es que la melatonina claro, no es que la melatonina no les funcione. Es que no la están tomando correctamente. Claro. ¿Vale? Exacto. Y ahí está la clave de tomar una melatonina de liberación rápida y ajustar la dosis a la dosis que he comentado que son dosis más coherentes con la liberación fisiológica de nuestro cuerpo. Ok. A lo mejor valdría la pena entonces hacer esta combinación como dices una sublingual de liberación rápida baja como para el momento de quedarte dormida y ya una de liberación prolongada para durante la noche. Exacto, exacto. Y de hecho me gusta mucho que comentes eso porque por ejemplo esta es la formulación que hemos creado en Efficient Science. En Efficient Science tenemos una combinación que son 0,75 miligramos de liberación rápida con 0,75 miligramos de liberación lenta y es exactamente buscando lo que tú nos comentabas. Ok. ¿Vale? Así que que bueno que por eso que a mí también me gusta mucho poder explicar estas cosas y demás porque también se ve el razonamiento que hay por ejemplo detrás de un producto ¿no? La fisiología la ciencia al final todo lo que es y más de investigación y desarrollo pues también poderlo poner para el servicio de las personas y para generar un impacto positivo en la vida de las personas pues yo creo que es algo muy bonito de mi trabajo también. Claro es que al final algo que yo por ejemplo les digo mucho a mis alumnos sobre la investigación clínica es que algo tiene que hacer sentido pues evidentemente sobre los resultados ¿no? Es decir la parte clínica como tal pero también tiene que hacer sentido y tenemos que poder entender los mecanismos fisiológicos o conductuales los el tipo de intervención del que hablemos porque son son como dos partes de la misma moneda ¿no? o dos caras de la moneda no no te puedes quedar solamente con una o solamente con otra puesto que puedes quedar incompleto Exacto 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 100% esta combinación de lo que llamamos ciencia básica ¿no? de entender la fisiología la biología molecular es clave y luego los resultados de la clínica que al final los resultados en la clínica en las personas es lo que manda ¿no? esta combinación de las dos cosas por eso yo creo que es importante siempre explicar las cosas un poco como hemos estado haciendo ¿no? desde el mecanismo molecular a el resultado de las personas Buenísimo pues para terminar y no quitarte mucho más tiempo ¿qué te parece si siguiendo el tema de descanso nos platicas un poquito sobre el libro que recién publicaste o que tiene poco que publicaste donde yo creo que la gente puede encontrar algunos bastante más información y algunas medidas sobre el sueño o sueño adecuado Perfecto perfecto exacto exacto mira os comento actualmente y también para que si queréis aprender un poquito más de estos temas y demás si os ha interesado y decís oye quiero aprender más deciros que tengo publicados tres ebooks ¿vale? el del descanso es uno de ellos donde hablo de hábitos que es algo que yo considero que es muy importante que sin los hábitos de una correcta higiene del sueño es muy difícil que los suplementos te funcionen ¿vale? y por eso comentaba cuando hablaba de la melatonina el tema de la luz el cómo tomarla qué dosis todo eso es muy importante y en el libro pues pongo mucho énfasis en los hábitos en la importancia del descanso en los suplementos que funcionan en los suplementos que no funcionan ¿vale? y eso sé que gusta y que es importante y luego también al final del libro hago algunas recomendaciones de algunas combinaciones de suplementos para determinadas situaciones que creo que pueden ser interesantes este es uno de los libros donde me podéis encontrar también tengo un libro de suplementos destinado a rendimiento cognitivo donde hablo sobre suplementos pero también hablo de hábitos de estrategias de estudio para mejorar el estudio que obviamente es importante y finalmente también y este ha salido justamente hoy he publicado un libro donde hablo de suplementos quemagrasas ¿vale? también he estado profundizando en los tres ingredientes que os he comentado y hablando de protocolos dosis emergencia científica y demás ya veréis que el precio es bastante desequible por si os interesa y si no os lo podéis permitir o no os interesa o lo que sea deciros que en mi cuenta de Instagram vais a encontrar un montón de información a mí me gusta mucho pues poder dar la mayor cantidad de información posible de forma gratuita y creo que la vais a encontrar en mi cuenta de Instagram también tenéis mi canal de YouTube donde por ejemplo respecto al descanso hay un vídeo de 20 minutos donde os hablo de hábitos y os hablo de suplementos que creo que también os puedo ayudar también tengo vídeos de la melatonina bueno es decir si queréis más contenido por mi parte os vais a aburrir de mí buenísimo así que que nada tenéis muchísima información y bueno ahí está perfecto pues mira sobre el tema de descanso también los invito a ver el creo que es el sexto capítulo de Insights donde la doctora Mari Corsi que ha investigado sueño desde hace 50 años nos platicó mucho al respecto y si te parece bien Antelm yo dejo aquí en la descripción todos tus todos tus canales y los links que a tus redes y a estos ebooks que nos mencionas para que la gente pueda ir a a buscarte conocer más perfecto perfecto nada yo por mi parte decíos que ha sido un auténtico placer me lo he pasado genial cuando si algún día quieres que volvamos a repetir yo por mi parte encantadísimo ya lo sabes ah buenísimo pues yo te ahí cuando cuando salga la segunda temporada te busco nuevamente para que nos platiques y nos digas cómo vas fantástico fantástico y nada y espero que os haya gustado muchísimo a todos vale que esto al final es lo más importante que os haya gustado que este tiempo que hayáis invertido en escucharnos digáis hostia mirad me he llevado esta información que no sabía bueno me voy con una idea nueva me ha aportado al final la palabra es aportar yo espero que os haya aportado mucho vale y nada y agradecerte Mauricio por la invitación ha sido como digo un auténtico placer y estamos a vuestra disposición también por las preguntas y demás así que perfecto buenísimo pues muchísimas gracias a ti también Antel y pues ya te tendremos aquí ya te comprometiste a la segunda temporada así es que fantástico bye que estés muy bien muchas gracias adiós chau 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 Gracias.